Es súper necesario poder tratar estos temas como medio de comunicación y reflejar lo que está pasando a nivel país con el tema de los migrantes en nuestro país y también en la provincia. Hoy día también quiero contarles y presentarles una ONG que justamente se encarga de poder ayudar, contener y visibilizar los problemas que hoy día sí tienen los migrantes en Chile. Es por eso que quiero saludar y bienvenida a Rocío Menantox, quien es fundadora y directora de la ONG Mark I y que ya está en esta conexión con nosotros. ¿Cómo estás, Rocío? Un gusto nuevamente estar contigo y conversar sobre este tema. Hola, Constanza. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es súper bueno que estés en esta conexión y en este día especial legal para poder conversar acerca de la importancia de este tipo de ONG y cómo es que comienza a funcionar aproximadamente el 2018. Bueno, Mark I se constituye formalmente el año 2018 como una organización no gubernamental de desarrollo que está enfocada principalmente a favorecer los procesos de inclusión de personas en situación de movilidad humana en Chile. Marcai es una palabra que proviene del quechua y que significa acoger con los brazos. Entonces, representa eso nuestro principal objetivo que tiene que ver con poder potenciar, poder promover una acogida integral de las personas migrantes, de refugiadas y desplazadas que llegan a nuestro país. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta verdadera inclusión social que debe de existir? Mira, es una temática muy relevante porque habitualmente en los ciclos migratorios, en los proyectos migratorios, se habla de un país de origen, de países de tránsito y de países de destino. Pero es importante que nosotros nos pensemos como un país de acogida, como un país que garantiza... No solo de destino, sino que también un país que sea y que tenga las características de acoger, ¿no? Exactamente, que podamos ir resguardando el bienestar, la calidad de vida de las personas que llegan a vivir a Chile. No solamente que se vayan entregando ciertos... o vayan siendo receptoras de ciertas prestaciones, sino que puedan vivir de manera integral y convivir en igualdad de condiciones con los chilenos y chilemas. Ahora, ¿a través de qué forma se logra este proceso de sensibilización dentro de una comunidad que claramente está al debe en temas de entender, digamos, todo este proceso migratorio, que es algo tan normal, es parte de, es parte de la naturaleza también, ¿no? Exactamente. Es importante considerar que la migración impacta a quien migra, en los distintos ámbitos de su vida. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que podamos humanizar la mirada que tenemos respecto de la migración y respecto de las personas migrantes. Porque estamos en un contexto en el que, a través de los medios de comunicación, a través de los discursos de muchas personas vinculadas a la política, personas que tienen mucho alcance en sus palabras, encontramos discursos que criminalizan a la migración, que la estigmatizan, que fomentan la discriminación y el rechazo. Hacia las personas migrantes. Entonces, si tú me preguntas por un aspecto que sea esencial para poder sensibilizar respecto de la temática, es, como tú muy bien lo decías, por una parte, considerar que la migración es una dinámica que se ha dado históricamente, en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, y por otra parte, que hay una persona detrás de quien migra. Hay una vida, hay una historia, hay un proyecto, y eso es muy relevante de considerar. No solamente mirando en atención a las cifras o a los porcentajes, sino que humanizando nuestra mirada y, por lo mismo, humanizando también nuestra acción. Claro, al humanizar nuestras acciones, claramente esto se puede realizar en la medida de que no se toque el metro cuadrado de las personas, porque cuando ya comienzan a tocar el metro cuadrado, comienza a ser mucho más difícil este proceso de entender y de sensibilizar. ¿Cómo ves tú y cómo visualizas tú el gran y enorme cantidad de personas que ingresan e ingresan e ingresan al país? ¿Y cómo, en el fondo, poder entenderlo y empatizar cuando vemos que realmente hay plazas que están llenas de migrantes? ¿En el fondo hay un poco equilibrio con respecto a...? Mira, es muy importante eso que mencionas, porque respecto del equilibrio, por ejemplo, hay un mito detrás de eso, y es que las cantidades de personas extranjeras que han ingresado al país superan enormemente la cantidad de chilenos que están fuera. Pero, en realidad, esas cifras están bastante equilibradas. Entonces, no estamos frente a un riesgo de aumento excesivo de la población migrante. Y en lo que se refiere a estas situaciones lamentables que hemos podido ver el último tiempo, de familias, de grupos, de una comunidad migrante que viven en condiciones de mucha precariedad y de mucha vulnerabilidad, principalmente en el norte del país, en Iquique, en particular debido a la cercanía con Colchane, que es un paso fronterizo. Nos encontramos con personas que están completamente expuestas a distintas vulnerabilidades y donde no hay una institucionalidad que resguarde su bienestar y que resguarde estos procesos de tránsito entre su llegada al país independiente de si ha sido a través de un paso habilitado o no habilitado y su inclusión completa en Chile. Entonces, tenemos autoridades locales que se ven sobrepasadas porque la legislación tiene aspectos muy restrictivos y en temas de políticas no hay alusiones específicas a la migración. Entonces, es muy complejo porque las personas locales, los habitantes en este caso, las personas iquiqueñas, se ven enfrentadas a estas situaciones que no saben cómo abordar. Hay una institucionalidad local que se ve sobrepasada porque no tiene a nivel gubernamental orientaciones claras e integradoras para poder abordarlo y sumado a los discursos xenófobos y criminalizadores son un detonante de situaciones como las que vimos a finales de septiembre. Rocío, a mí me gustaría saber, dejando un poco de lado el tema de lo que ocurrió allá, ¿cuál es la importancia de las ONG en este caso, por ejemplo, la que lideras tú? ¿Cuáles son los principales ejes de acción que hacen poder ayudar en estas temáticas? Mira, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales como nosotros y otras instituciones promigrantes o que incluyen a las personas migrantes dentro de su población objetivo son muy relevantes porque vamos asumiendo responsabilidades que en este momento no están siendo cubiertas. Entonces, en el caso nuestro, nuestras líneas de acción tienen que ver por una parte con orientación socio-jurídica. Entonces, prestamos este tipo de asesorías a personas que tienen inquietudes respecto de sus procesos de regularización migratoria en Chile, respecto de cómo acceder a ciertos derechos sociales, si llegan con niños y niñas, cómo poder matricularlos en el colegio, cómo poder acceder a atención de salud. Ahí tenemos un vínculo importante con la clínica jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. En otro ámbito, en un contexto más comunitario, grupal, hemos conformado un grupo de ayuda mutua entre mujeres migrantes para fortalecer sus vínculos, sus redes de apoyo, para poder ir rescatando también sus experiencias, sus saberes, para que puedan intercambiar experiencias y poder reconocer también lo que han vivenciado. Sería bueno también conversar acerca de las campañas digitales que se han ido fortaleciendo y armando para poder también participar en ejes que tengan que ver con la virtualidad y así acercarse a muchas más personas. Bueno, nosotros en este momento estamos en una campaña a través de una plataforma de activismo digital que se llama Osoigo y que lo que promueve es que integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas puedan responder a una interrogante, a una pregunta que nosotros les hemos planteado. Y en este caso es de qué manera se resguarda el bienestar integral y la calidad de vida de las personas migrantes en Chile más allá de la nueva legislación, porque continúa siendo una nebulosa. Entonces la campaña implica que las personas ingresen a un link y puedan poder manifestar que la respaldan. Entonces en la medida que nosotros alcancemos 400 adhesiones vamos a poder tener respuesta de distintos integrantes de la Cámara de Diputados y Diputadas y de algunos constituyentes también. Claro. Ahora, yo también quería hablarte sobre los principales problemas que sientes tú que se presentan en nuestro país con respecto a esto, las situaciones irregulares y lo que tú más podrías destacar con respecto al retraso que tenemos quizás como país con respecto a estos temas. Mira, hay una gran cantidad de personas que en los últimos años ha estado ingresando a través de pasos no habilitados a nuestro país producto de las restricciones que se han puesto en la frontera, tanto por temas de políticas migratorias como por políticas en relación con la prevención del COVID. Eso ha hecho que las personas que estén ingresando por pasos no habilitados aumenten y no hay una respuesta a ese aumento en la cifra, únicamente aumentan las restricciones. Entonces es muy importante considerar la vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. personas que han realizado un tránsito en el que pueden haber experimentado una multiplicidad de vivencias, una multiplicidad de situaciones en las que se hayan expuesto a la violencia, al abuso por parte de coyotes, por ejemplo. Entonces son personas que llegan emocionalmente muy impactadas. Entonces presentan características asociadas con estrés crónico que se suma al estrés propio de una migración que se pudiese producir en circunstancias menos estresantes. Entonces al llegar y al poder entrar al país hay mucha desinformación, desconocimiento de los pasos a seguir, falta de contacto, falta de redes, dificultad para poder asentarse en un lugar seguro o contar con los recursos para poder desplazarse a otro lugar del país donde cuenten con familiares o personas conocidas. Entonces hay un desamparo muy grande en relación con estas personas y es por lo mismo que nosotros aún estando en Concepción mantenemos también contacto con las organizaciones promigrantes de Tarapacá que hacen un trabajo inmenso para poder coordinar la llegada de algunas personas, por ejemplo, cómo acogerlas acá. Y también entonces vamos recibiendo las derivaciones que hacen algunas personas que ya se han vinculado con la ONG, que conocen nuestro trabajo. Entonces nos derivan también ciertos casos para poder atender de manera específica en temas de regularización migratoria, en temas de primeros auxilios psicológicos. Hay aquellas plataformas que nosotros podríamos tener hoy día para que así mucha gente que nos está viendo y que quiera formar parte de, por ejemplo, estas campañas virtuales o acogerse a todo lo que ustedes realizan, a todos esos ejes que hemos ido conversando, puedan formar parte y puedan conectarse con ustedes como ONG, Rocío. Bueno, las personas pueden seguirnos en Instagram. Nuestra cuenta es ONG Marcai, tal cual como se escribe. Pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico que es ONG Marcai arroba gmail.com y en el caso de que cuando nos contactan a través de cualquiera de esos medios, nosotros les pedimos un número de teléfono y ya contactamos con ellos de manera más directa. Podemos agendar algún encuentro virtual en este contexto en el que todavía no nos abrimos completamente a la presencialidad o les llamamos por teléfono y entregamos todas las orientaciones que sean necesarias y que requieran. Excelente. Agradecerte enormemente esta conexión con nosotros. Nos da esperanza y nos hace entender que gracias a agrupaciones, organizaciones como esta, podemos ayudar y podemos comprender la situación que muchos están viviendo hoy día aquí en nuestro país y a nivel también mundial. Así que que les siga yendo muy bien y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.